Pero bueno, vamos a regresar ahora al tema de Raquel Vigorra porque después de los roces que tuvo, usted recordará con Bárbara Torres en el reality y la conductora reveló, ¿hicieron las fases o todavía hay tensión entre ellas? Luego de que Bárbara Torres negara todo aquello que hizo dentro y fuera de un reality show, su excompañera Raquel Vigorra opinó al respecto. Recordemos que en una ocasión, Bárbara mencionó en una discusión a la hija de la actriz y se burló del físico de Mariana La Barbie Juárez. ¡Qué bueno! Fíjate que antier compartimos ahí en maquillaje y me dijo ¡Ay, Raquel, cómo ves! Que tuve una reunión con la prensa, me estaba diciendo. Me dijeron, me preguntaron y yo les dije, le dije, ¡qué bueno, Barbarita! ¡Qué bueno que borró ni cuenta nueva y que ya no te acuerdes de lo que vivimos en esa casa! Le dije, ¡qué bueno que no te acuerdes! Y ya, mira, yo lo dejé atrás, la verdad. ¿Crees que se debe de asumir la responsabilidad que tuvo? Yo creo que a estas alturas, yo creo que a estas alturas, mira ya, vamos a dejarlo en la casa. Créeme, fue muy fuerte lo que vivimos, fue fuerte estar lejos de tu familia. Entonces, a mí me gustaría dejarlo atrás. Ahora estamos esperando a que salga ya el TV Infierno, va a haber pachanga, la vamos a pasar bien y vamos a dejar atrás cualquier cosa que pasó adentro, porque no vale la pena. Debemos estar bien. ¿Quién quieres que gane? Wendy, siempre fue mi favorita. Nicola un número dos. Y yo creo que por ahí se va a colar un poncho, porque lo veo, lo veo que está como... Lo veo contento. Y yo creo que la gente conecta con esa, con la alegría, la felicidad. Entonces, por ahí, vamos a ver qué pasa. La solvencia emocional que ha demostrado Raquel Vigorra en este reality, más no la alegría, ojo, a mí me sorprendió porque yo esperaba verla siempre feliz, bailando. Ella realmente le pegó para mal estar ahí encerrada, ella misma lo dice, pero la solvencia emocional que ha demostrado cuando fue agredida o tuvo sus embates con Bárbara Torres es de reconocerse. No, y también es válido que no tengas que ser amigo afuera de, ¿no? Porque mucho es como, ay, es un concurso, es un show, es un reality y tal, pero salen y pues sí, sí, se quedan cosas ahí que se llevan a la vida real. Pero ella dice que se quedaron dentro de la casa, que lo acepta, o es solvencia, ¿dijiste? O solvencia emocional. Solvencia emocional. O es solvencia emocional o es indicación de ya no hablen de esto porque le ha ido muy mal a Bárbara y pues se sabe que ella misma cuando quieres hacer una entrevista te manda con su PR para que entonces hables y entonces en relaciones públicas te diga, ah, sí puedes, no puedes. O sea, también la están cuidando mucho, Bárbara, porque sí, en redes sociales cualquier cosa que dice, pum, la atacan. Yo creo que se ha puesto malita de los nervios, pero y finalmente, según me han platicado personas que la han contratado y que la conocen, tiene ataques de pánico con frecuencia. Sé que va a haber una fiesta, ¿no? Estaba diciendo el día de ayer Raquel Vigorra que va a hacer una fiesta en su casa y que su esposo decía, pero esto y esto y esto y seguramente ahí va Bárbara Torres, no están invitados. Exacto. Ahora, se pueden controlar los panic attack a través de antianseolíticos y a través de tratamientos. Entonces, ojalá vaya con un especialista ahí, ¿no? Y aunque los controles son, te llegan de momento, ¿no? Sí, claro. Y también es importante que la gente que está a tu alrededor sepa cuáles son los... Accionar. No los detonantes, sino la forma en cómo puedes contener, apoyar a una persona que tenga. Sí. ¿Te han dado a ti panic attack? A mí no. A mí sí. Sí, sí. A mí una vez me dio una panic attack como un ser. Y cuando ves algo así, comprendes que está viviendo un momento en el que necesita que alguien la contenga. O sea, ahí sí hay empatía con eso. Pero al hablar de la contenga, la están hablando de manera figurada, ¿eh? No lo creas que hay que detenerlos. Claro. Y también hay momentos en los que simplemente el hecho que te abracen fuerte te apoya muchísimo en un momento así. Y para quienes hemos vivido algo así, comprendemos o sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, siguiendo con el reality, ahora que se acerca la final y el cumpleaños.